¡Aroja.info! Hace alrededor de un año, con una furgoneta como esta, hicimos una acción en la empresa Huerta de Peralta, en la que se estaba desarrollando una huelga ejemplar, para hacer frente a los impedimentos que estaba realizando la empresa y bloquear y limitar la influencia que estaba teniendo la huelga. ¿Bloqueamos la empresa? ¿Por qué? Porque se estaban trayendo productos desde Almería y desde Murcia para, como decíamos, hacerle frente al paro de producción que estaba provocando la huelga. Hoy, por tanto, queremos unir de manera simbólica el Palacio de Injusticia y la sede de la patronal EZEN justamente para denunciar la patronalización de la justicia, para denunciar justamente que dos sindicalistas han sido condenados a cinco meses de prisión por un juzgado de Pamplona, entendiendo que una acción sindical que pretende defender las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras y poner en el centro la lucha contra la precariedad, supone todo un riesgo y debe ser castigado con cárcel. Imanoel y Jota son sindicalistas de LAB condenados a cinco meses de cárcel por protestar mediante una acción desobediente ante la sustitución ilegal de trabajadores en la huelga de huelga de Ceralta. Nosotros y nosotras decimos que esto es una injusticia más, que hoy es más necesaria que nunca la acción sindical que ponga en el centro la vida y las condiciones laborales dignas de la clase trabajadora navarra y además con esta acción que hoy volvemos a reivindicar, queremos decir también que vamos a seguir ofreciendo a la clase trabajadora una acción sindical que de verdad mejore sus condiciones de trabajo. Seguiremos ejerciendo los derechos de la clase trabajadora. Seguiremos ejerciendo los derechos de la clase trabajadora.